Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo eliminar tu cuenta de Twitch en Android Si tú estás utilizando tu cuenta de Twitch y por alguna razón la quieres eliminar vas a poder notar que no vas a poder hacer esto directamente desde la aplicación Entramos en la aplicación y en ninguna parte, bajo ningún botón e incluso en la sección de configuración de la cuenta vamos a encontrar algún lugar para poder eliminar nuestra cuenta Esto lo vamos a ocupar de hacer de dos formas directamente desde una computadora o lo que podemos hacer será irnos a un buscador como en mi caso puede ser Firefox o puede ser Google Chrome, Opera, Mozilla, entre otros presionamos aquí y luego vamos a entrar en twitch.tv vamos a iniciar sesión en nuestra cuenta y luego también, es muy importante que en mi caso pueden notar que se mira de esta forma se mira como si estuviera en la computadora para que esto funcione así, tienes que presionar acá arriba en los tres puntos y activarlo de sitio de escritorio si no está activado puede que te aparezca en la forma como se fuera una aplicación debido a que ellos van a detectar que estás en un teléfono y no te lo van a mostrar de esta forma una vez hecho eso, presionamos en nuestro icono de perfil luego en la sección de configuración vamos a quitar el zoom y luego en la parte de abajo vamos a encontrar que dice voy a hacer un poco de zoom como desactivar tu cuenta de twitch desactivar por completo tu cuenta tenemos opciones de si quieres desactivar tu cuenta de twitch puedes hacerlo desde la página y aquí aparece el enlace desactivar cuenta presionamos en el enlace de desactivar cuenta muy bien, ahora nos va a preguntar en esa sección indícanos por qué quieres desactivar tu cuenta como lo ves es una opción opcional y también tenemos la sección de arriba que dice cuenta para desactivar y va a aparecer tu nombre de usuario obviamente tienes que revisar muy bien que sea el usuario correcto porque es la cuenta que se va a desactivar y una vez después de revisar el usuario si estamos seguros de hacer esto presiono en desactivar cuenta vamos a hacer esto para atrás y al final lo único que te va a pedir será confirmar tu contraseña escribes tu contraseña presionas en verificar y listo y bien esto fue todo por este video deja tu like suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios